Hola amigos de Libra, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar la lectura semanal del lunes 18 al domingo 24 de marzo del año 2019. Vamos a comenzar tu lectura, le vamos a dar vibración con el cuenco a las cartas. Así es que si estás con audífono te pido por favor que lo retires para poder darle la vibración sin dañar a nadie. Ok, comenzamos entonces tu lectura amigos de Libra. Les vamos a pedir permiso a Dios para ver tus energías del lunes 18 al 24 de marzo del año 2019. Bien, comenzamos entonces. Entonces, no sé, me muestran un cuaderno cuadriculado y alguien de Libra está escribiendo muchas cosas. No sé si estás escribiendo un proyecto laboral, estás escribiendo una carta para alguien, pero algo estás dejando por escrito. Necesitas escribir algo para, no sé si es ordenarte, clarificar detalles o anotar detalles, o estás en un proceso de anotar los sueños, pero algo estás escribiendo constantemente. Eso es para algunos Libra. Veamos entonces tus energías, le vamos a pedir permiso a Dios, a nuestros arcángeles, ángeles, guías y maestros. ¿Qué mensaje tienen para nuestros amigos de Libra? Mensaje para Libra, semana del 18 al 24 de marzo del año 2019. Le pido a Dios que sea Él dando el mensaje a nuestro Padre Celestial. Dos cartas del Tarot 8 Zen para Libra, para conectar con tu consciente e inconsciente la carta del Loco. La vamos a dejar ahí. Y ahí. Y vamos a sacar otra carta más para Libra. Le pido a mis ángeles, arcángeles, guías y maestros, una carta más para Libra. Vamos a dejar esta que cayó sola y esta son muchas, así que la vamos a volver al mazo. Y el mensaje del ángel para Libra. Le pido a mis arcángeles, ángeles, guías y maestros. Un mensaje para Libra. Bien. Comenzamos entonces tu lectura. La primera carta, el 10 de bastos. Estás pasando una etapa de mucho bloqueo o estás cargando con muchas responsabilidades o estás con mucho trabajo esta semana. O partes la semana con algunos miedos, algunas frustraciones. No sé si estás un poco asustado por lo que viene y eso está trayendo más cargas negativas o energía de baja vibración que desbloqueo. Pero sale en esta carta teóricamente que cumples y llegas a la meta de igual forma. El problema es que vas a llegar tan cansado y tan agotado porque estás cargando esos 10 bastos. Es como correr en una maratónica y vas con 10 bastos y vas, lo pones ahí enfrente tuyo. Entonces, no estás viendo el camino con claridad, estás cargando con muchas responsabilidades o quieres que todo salga al mismo tiempo o no le estás dando paso a que las cosas vayan momento a momento, paso a paso, en cada etapa que no se salte ningún periodo. Entonces, o si estás apurando algo, esta carta te indica que bajes un poco la revolución, que bajes un poco la guardia, no cargues con problemas ajenos por ahora, porque estás en un proceso de correr, de avanzar y de ir a cumplir tus metas y tus objetivos. Lo más importante, son cargas netamente tuyas, pero en caso de que una de esas cosas esté involucrada con más personas, es donde debes canalizar y separar las cosas, porque de lo contrario, esto va a ser un caos. Esta semana, si no desligas responsabilidades en caso de que seas el jefe de algún trabajo o si eres la supervisora o dentro de tu casa, si no vas a desligar responsabilidades, decir ya, tú vas a hacer esto, tú te vas a encargar de esto otro y vas a querer hacer todo tú, eso te va a traer conflictos para cumplir tus objetivos, porque vas a estar con tu energía ocupada en muchas partes. La reina de oros. Esta carta muestra de que vas a estar en un proceso de recibir por parte de esta mujer lo que esta mujer tiene en sus manos. Esta mujer quiere entregar lo que tiene. Puede ser un conocimiento, puede ser un curso que haya realizado hace muy poco. Hay una etapa de esta persona que ha realizado hace muy poquito. Es una etapa que ya culminó y esta mujer aprendió la lección. Puede ser en la universidad de la vida, como se dice, o que haya salido de alguna universidad o algún instituto. Y esta persona necesita o trabajo o esta persona necesita que tú le ayudes en algo para que ella pueda recibir pagos. Esta persona necesita ese trabajo porque necesita esa fuente económica para poder ayudar a otras personas. Es una persona muy dadivosa. Es una persona que está muy preocupada de Libra o que es una persona que siempre anda detrás tuyo viendo qué falta, qué es lo que necesitas y está siempre tratando de ayudarte en todos los aspectos. Así es que es una persona bastante buena que estaría llegando a tu vida y quiere ofrecerte todo lo que ella tiene, pero a cambio quizás te va a pedir o trabajo o va a pedir que tú respondas positivamente a lo que ella te quiere ofrecer para mantener un equilibrio. Ya que esta persona entrega, pero tú también tienes que aportar con ella para que se genere este equilibrio. Y también esta persona viene a poner pausa a tu vida porque siento que esta persona llega a interrumpir tu vida y a la vez viene a organizar. Algo te va a entregar. Y eso es favorable porque siento que debes poner un freno en tu vida. Está muy acelerado y quieres todo muy rápido. El 2 de copas. Habla de buenas relaciones, habla de buenas comunicaciones con tu entorno. Vas a tener buenas relaciones, pero también me voy a enfocar netamente al amor. Porque siento que algunos libras están con alguna dificultad para comunicarse con la pareja. No están teniendo una conversación fluida. Entonces esta semana se viene a equilibrar todo lo que es comunicación, entendimiento en la pareja. Habla de una centralización, habla de que van a estar los dos en la misma sintonía, van a estar los dos en el mismo diálogo. Y también habla de que van a poder conocerse un poco más, van a poder darse el tiempo de parar. Siento que si es en el amor donde tienes que poner un freno, esta carta viene a decir que es netamente en el amor. O en una relación, puede ser con tu mamá, con tu papá o con alguien que tú ames mucho. Debes hacer un alto. Escuchar a la otra parte, poner atención a lo que te está diciendo para armonizar todo lo que está a tu alrededor. Falta una conversación, falta un diálogo donde puedas mirar a esa persona a los ojos y aclarar ciertos puntos que han estado ocultos, callados, han estado ahí en silencio y solamente ha traído mortificación en la vida de Libra. La siguiente carta, la carta del mago, todo lo que te propongas esta semana va a salir para algunos libras con colores, te dicen los guías, con múltiples colores, como dice la canción. Pero habla de este freno. Hay ciertos estancamientos en tu vida únicamente porque no has hecho un alto. Hay alguien que no estás escuchando o no estás mirando mucho a tu alrededor, solamente estás enfocado en un solo objetivo, pero debes mirar a tu alrededor únicamente para sacar esos bloqueos, para sacar lo que realmente está obstaculizando tu vida. Pero esta carta habla de que vas a estar haciendo una petición al cielo, a Dios, a quien tú creas, le vas a estar pidiendo algo. Algo muy bello, algo muy lindo. Eso que tú le vas a pedir tiene mucha conexión con lo que tienes ahora en mano, lo tangible. Tienes la copa, tienes basto, tienes espada y tienes la esfera. Tienes los cuatro elementos para cumplir tus sueños, sea cual sea. Tienes todo, pero lamentablemente los tienes sobre la mesa, pero no lo estás ocupando. Y eso es lo que te viene a invitar la carta, a ocupar los cuatro elementos para poder cumplir tus metas, cumplir tu objetivo y salir adelante en lo que tú te has propuesto. Pero debes hacer una conexión con lo alto, porque lo que tú tienes en mente por hacer es algo infinito. Es algo que está en tu mente, que realmente va a traer un cambio de vida, un estilo de vida nuevo, nuevas vivencias, nuevos conocimientos, nuevos viajes, un nuevo total. Pero para eso debes hacer un alto, como dije recién, para que te fijes en lo que tienes en tu mesa, lo que tienes tangible, qué es lo que tienes y con eso qué vas a hacer. Hasta dónde puedes llegar con los materiales o las cosas que ya tienes en tu poder. La copa son tus sentimientos, el basto es tu fuerza interior, La espada son tus pensamientos y tus palabras, y la esfera es lo que tú tienes como tangible, el dinero, el trabajo, tus cosas materiales. Y eso es lo que tienes que unir para concretar ese sueño y conquistar lo que estás en espera. El seis de bastos. Habla de que hay una familia en particular que va a salir de su país con mucho dolor, con mucha, mucha pena. Siento de que es algo que no estaba en sus planes, pero hay algo que los fuerza a salir de ahí. El jefe de hogar toma, o la dueña del hogar, o la jefa de hogar toma a su familia, van a otro lugar, tienen que desplazarse a otro sitio para poder estar en paz y en calma. En caso que vivas con alguien, vas a salir de ese lugar. En caso de que estés pensando en hacer un viaje, lo vas a realizar. Pero siento que antes de tomar ese vuelo, o antes de salir de tu zona de confort, o recibes una noticia un poquito triste, negativa, o tienes que salir de ese lugar, de tu zona de confort, con mucho dolor por dejar a alguien. O por no poder irte con todo el grupo familiar que tú deseas, o porque vas a dejar el lugar donde te criaste desde muy pequeño, muy pequeña, y ya no vas a tener conexión diariamente. Sales de un lugar que también traía un poco de tormenta y complicaciones. Sales con este dolor por hacer el cambio, pero te vas a adaptar rápidamente una vez que llegues al otro lugar, que eso va a traer mucha armonía y tranquilidad a tus emociones. La carta del silencio y la carta del loco. Vas a tener que de cierta manera entrar en tu interior a través de una meditación, a través de una música de relajación, vas a tener que ir al interior, porque vas a tener que conectar con el tercer ojo, que es esta luz que se ve acá, este círculo. A través del tercer ojo vas a recibir lo que en este minuto no estás viendo, y la carta del loco dice que estás al límite. Estás en una encrucijada, no sabes qué decisión tomar, no sabes qué decisión o qué camino elegir, porque estás al límite, estás a la espera que alguien llegue por ti a salvarte, o estás a la espera de que eso se concreta, y si no se concreta, vas a tomar una decisión que es como de enojo, de ir en contra del universo, porque Dios no escuchó tus plegarias. Pero siento de que hay algo de lo que pediste, y algo falta para que ese puzzle esté completo, y eso lo vas a encontrar en tu tercer ojo. Entonces debes hacer una meditación en silencio, deja que la voz interior haga lo suyo, que se manifieste, y puedes escuchar esa voz interior, y es la respuesta a lo que falta, para que concretes y tomes la decisión correcta. En caso de que tengas que tomar decisión, o en caso de que tengas que aceptar algo que ya haya llegado, debes poner atención, porque tienes que hacer una meditación en la cual ahí los guías o tu voz interior te va a decir, la persona correcta ya llegó a tu vida, y es tal persona. O el trabajo que tú tienes pensado hacer, no es el correcto. Toma esta otra vía. Este trabajo sí te va a dar lo que tú deseas. Entonces algo falta para que se pueda concretar lo que anhelas. El ángel del fuego. Dice, Lo que está dormido dentro de ti es lo que no te permite ver la realidad y lo que realmente Dios quiere para ti. Así es que les invito a avivar ese fuego que está dormido y también a poder tener la valentía y el coraje de enfrentar quizás ciertos obstáculos que los cargas pero no los solucionas y así poder avanzar de forma correcta. Bueno amigos de Libra, esta ha sido su lectura semanal. Espero haya sido de tu agrado y nos vemos la próxima semana. Namasté.